Hija de Lorena Rojas enternece con su belleza. El tiempo ha pasado y Luciana, la hija de Lorena Rojas, llenó de luz a su madre, y ahora ha crecido feliz bajo el cuidado de Mayra Rojas, hermana de la actriz, Mayra, quien se ha hecho cargo de la pequeña, se encarga de compartir esporádicamente fotografías de Luciana, mismas que son objeto de elogios y de agradecimiento de parte de los seguidores de Lorena. En una de ellas, se ve Luciana posando muy divertida con unas enormes botas, y junto a la foto está el mensaje, me encontré a una niña de una tribu extraña. Cabe resaltar que la pequeña cumplirá 4 años, y por medio de las postales, siempre enternece las redes, pues los fans de Lorena Rojas, la han seguido desde BB, suscríbete para más videos.